12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua Desde Nueva York, Tony Sonidero TV 12 de la noche en San Salvador 12 de la noche en San Salvador 12 de la noche en San Salvador Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.